Muy buenas amigos, creo que ya estamos en directo ¿Por qué le he dado esto y se me ha minimizado YouTube? No sé la razón A ver si me podéis decir por chat si se oye bien, si se ve bien Y enseguida empezamos con el directo A ver que minimice esto Vale, a mí me sale que ya estamos Vale, genial, ya veo por el chat que se ve y se oye bien Vale, deciros la dinámica del directo de hoy Es que vamos a ver las claves para comenzar un huerto urbano Si alguien no ve ni escucha, lo de siempre Pulsar la tecla F5 en el teclado y te actualiza el explorador Lo que os iba a decir La dinámica del directo de hoy va a ser ver las claves Después os voy a contar algunos secretitos que he aprendido con el paso de los tiempos Deciros también muy importante que este directo lo he planteado porque Son muchas dudas que me habéis hecho los que tenéis huerto urbano Y ya que este mes le estamos dando caña al huerto urbano, digo, pues mira, un directito vendría bien al canal Así que vamos a hacer eso Voy a dar la clase ahora enseguida Después de la clase hacemos una ronda de preguntas y respuestas Vale, así os atiendo mucho mejor al chat que ahora al principio Y guardaros sobre todo las dudas más importantes para el final Antes de que nadie se me alarme ¿Vale? Porque ya he recibido un comentario quejándose del tema de los directos Si durante el directo no contesto alguna pregunta O por la razón que sea Si ha pasado porque a veces el chat este pega unos golpes ¿Vale? Ya sea mi conexión a internet, youtube que no funciona del todo bien Lo que sea Si alguna pregunta se me pasa Esperaros hasta el final del directo Y cuando el chat se quite y aparezcan los comentarios Ahí podéis poner vuestra pregunta Y al lado, almohadilla, soy urtibanero O jasta, os iré a llamarlo La hora del almuerzo Las suculentas son muy resistentes, chicos Bueno, vamos a hacer lo que he dicho, ¿vale? Vamos a comenzar la clase He hecho unos dibujitos de los míos De los que tanto gustan y a mí no me gustan Para deciros más o menos en qué consistirá Tengo aquí unas notas en la libreta Para no dejarme absolutamente nada Os voy a hacer un pequeño resumen Vamos a ver el tema de la luz El sustrato y el abono El agua Los amigos y enemigos en el huerto urbano Y por último, dos cosas Cultivos más fáciles desde mi punto de vista y mi experiencia Y unos truquitos, ¿vale? Que os voy a contar sobre el huerto urbano Que sé que os va a encantar El tema de los dibujitos Pues es para presentar las secciones Simplemente para ver qué os parecen A ver, tenemos este primero El de la luz ¿Vale? No sé si se verá bien Así Luz en el huerto urbano Vale, a ver Para el que no lo sepa Creo que sí que se ve, ¿no? Se ve claramente La luz es uno de los factores más importantes Y que a veces no se tienen en cuenta A la hora de Sí, es muy kawaii Todos los dibujos he hecho kawaii A la hora de comenzar el huerto urbano La luz es de vital importancia ¿Vale? La gente muchas veces me pregunta Iván, tengo cuatro horas de luz O tengo tres horas de luz Donde tengo las macetas Y me dicen ¿Puedo plantar tomates? Y yo digo A ver Como poder Puedes plantar tomates Hola Isaac Valenzuela Que te debía un saludo Tú puedes plantar tomates En un sitio con cuatro horas Pero no te van a dar una cosecha Ni medio decente Porque Las hortícolas Casi todas las plantas de fruto Necesitan De seis horas En adelante Luz Sol Si ponéis luz artificial Eso es otra historia Cuando digo luz Me refiero al sol ¿Vale? La luz que da el sol Es muy sencillo Y aunque es algo Que a mucha gente Le puede parecer muy obvio No lo estudian Entonces Si tenéis Menos de Cuatro horas de luz ¿Vale? Yo os recomiendo Que plantéis Planas de tipo Ensalada Que llamo yo Que serían Espinaca Lechuga Remolacha Escarola Roja de lobre Hoja de roble Lo que queráis O sea Si me refiero A sol directo ¿Vale? Eso Por ahí También se pueden plantar Aromáticas Si tenéis Menos de cinco horas Pero si tenéis Más de seis horas Entonces Podéis plantar Hortícolas De fruto También he probado Bueno Probé cuando me dejaron Cultivar a mis vecinos Arriba en la terraza Ya lo sabéis La zanahoria en la sombra Y tenía aproximadamente Cuatro horas de sol Se dio muy bien La zanahoria Zanahoria El rabanito Yo diría que Plantas de raíz ¿Vale? No de fruto No de cosecha de fruto Se dan bien a la sombra Y al sol Ya tenemos que tirar Hacia Hacia Hortícolas Eso es lo más importante Y creo que no me he dejado nada No Bueno Es obvio No hace falta que lo diga Esto lo sabréis ya de la escuela Sin fotosíntesis Las plantas no van a crecer bien Ni van a coger el mismo alimento Entonces Tened en cuenta La ubicación ¿Vale? Si vivís aquí Orientado al sur Y si vivís en el hemisferio sur Pues orientado al norte No hay más Pasamos al siguiente punto No voy a ir muy despacio Porque así El que vea el bit directo En diferido No se le hace muy pesado ¿Vale? Y por eso también Voy a dejar las preguntas Para el final Porque luego esta gente Que ve el directo Ve preguntas Y no le cuadran Con el directo Y me preocupo por todos ¿Vale? Por el que puede estar Y por el que no Siguiente punto Sustrato Y abono ¿Vale? Aquí tenéis muchas dudas En el huerto urbano Creo que así se ve Voy a comprar una pizarra Y ahora estudiaré Cómo ponerla por aquí Y así hacemos los dibujos En directo ¿Vale? Sustrato y abono Aquí lo dejo ¿Vale? Este es otro pilar fundamental En el tema del huerto urbano Muchísima gente me dice Iván Y no es por criticar a los chinos Que los tengo en el canal Un poco más achacados Pero me dice mucha gente Yo compro sustrato en los chinos ¿Se ha congelado la imagen? ¿O es cosa mía? Vale, no Ha sido cosa del ordenador Mucha gente me dice Perdonad Yo compro sustrato en los chinos Y no va bien la planta Se me mueren Se han puesto de caídas No sé Mil cosas O por ejemplo Hace poco Una suscriptora me dijo Iván He comprado un sustrato Que es muy raro Y es que riego el sustrato Y este se hincha Pero no se moja Y yo vale Eso es porque es Si ahora va bien ¿No? La imagen ¿Ya funciona? Bueno Lo que os decía El sustrato ese Es materia orgánica En su mayoría Mantillo Arena Ponen mucha arena No digo que sea un sustrato malo Pero que el bueno tampoco es ¿Vale? Entonces Pasa que Ese sustrato Tiene muy poca porosidad Tiene muy pocos nutrientes Las plantas no agarran bien Se pueden dar A ver Porque acabo de ver un golpetazo en el chat Es que ya os lo digo Un día Giro la cámara Y lo veis Los viajes que pega el chat Y os veis a vosotros mismos En resumidas cuentas Que lo que yo recomiendo Es hacer vosotros Vuestro propio sustrato Si tenéis la opción ¿Vale? Si vuestra economía No lo permite Y tenéis que recurrir A comprar sustratos malos También se pueden mejorar ¿Vale? Si compráis un sustrato malo Se le puede añadir fibra de coco Se le puede añadir humus de lombriz Y removerlo Que no tenéis humus de lombriz Compost Que no tenéis compost Pues vais a unas cuadras Y les decís Oye, perdonad ¿Puedo limpiar las cuadras? Y me llevo un poco Del excremento O mierda Hablando mal De los caballos Claro que puedes Porque es que hay gente Que es muy buena Y los regala ¿Vale? Si los directos Me estáis preguntando por el chat Se guardan Luego se pueden ver Indiferidos Estará en el canal Lo guardo yo Lo que os decía Que el sustrato Se puede mejorar Aquí tengo apuntada Mi mezcla ¿Vale? Que es un 30% Fibra de coco 50% Humus de lombriz Que ya lo visteis en un vídeo Cuando suba el directo Dejaré por ahí arriba Una tarjetita De como hacer ese sustrato Si, la placa La he colgado Para Porque me lo pedía mucha gente Y Y el resto de la mezcla Pongo Perlita y vermiculita Para dar esponjosidad Al terreno Y retención de humedad Que deciros Que la mesa de cultivo Que la vimos Si no mal recuerdo La semana pasada Porque es que hemos estado Aquí en Valencia En fiestas Y he estado un poco Desconectado ¿Qué os iba a decir eso? No la he regado todavía Desde que la regué Y tiene tanta fibra de coco Y está la mezcla tan bien Que es que se retiene La humedad de categoría Entonces Es que es genial O sea, me encanta Esa mezcla Ha quedado genial Lo que tengo que enseñar Cuando los tomates Y los pimientos Estén más grandes Si queréis Vemos la evolución De esa mesa de cultivo Y bueno En definitiva Es importantísimo Que las plantas Crezcan en una maceta Recipiente Como queráis ¿Vale? Cada planta Necesita una profundidad Eso es muy importante Estudiarlo No pongáis Rabanitos ¿Vale? En una maceta Muy profunda Porque el rabanito Va a quedarse así De esta profundidad Y tampoco pongáis Tomateras En una maceta así Eso es obvio No importa Que tenga mucho sol Que tenga mucha agua Que el sustrato Sea el mejor del mundo Si la planta No puede desarrollar raíces No va a crecer ¿Vale? Fin del mundo O sea Fin del asunto Fin del mundo Que aún nos queda vivir Y a ver que mire un momento la lista Vale En definitiva es eso El tema de abonado Yo si ponéis Humus de lombriz En la mezcla Ya no abonaría ¿Vale? Abonaría pues tirando Para mediados Finales del cultivo Depende mucho del suelo No es lo mismo que en el huerto ¿Vale? En el huerto El suelo se lava con mucha facilidad Si es verdad que en el huerto urbano De regar también se lava Pero no tanto ¿Vale? No infiltra tanto No se va lavando los nutrientes Tan a menudo Y está como más protegido Por decir una manera Entonces yo lo haría O bien un abonado Cada 15 días A ver no insultéis por el chat Porque si no voy a tener que pedir A los moderadores Lo que acaba de ocurrir Que borren a la gente Lo que os decía Abonado cada 15 días O a mitad y final del cultivo Más o menos Al principio no Si la tierra es buena No es necesario ¿Vale? Continuamos Que es que me habéis distraído con el chat Que hago la leche Siempre os estoy mirando Y no puede ser Pasamos al siguiente punto Como os he dicho No va a ser un directo Muy largo ¿Vale? Porque es un tema Que es bastante rapidito Pero a lo mejor Con las preguntas Nos liamos un poco más El tema del agua Muy, 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 muy Importante ¿Vale? La disponibilidad del agua A ver que se vea bien la gotita Simplemente son carteles Para Pues para hacerlo Más dinámico Ya me conocéis Me gusta hacer dibujitos De vez en cuando El tema del agua Es muy importante Tanto para un huerto urbano Como para un huerto tradicional El agua Esto Junto con el sol Diría yo Que son los factores Más importantes Para el éxito ¿Vale? Que llueve De categoría Algo muy importante Si vais a montar un huerto urbano Tener Primero ¿Vale? Bidones O depósitos Donde podáis almacenar Este agua Si tenéis algún sistema De recogida de lluvias Genial Que por cierto Si queréis que veamos Este tema De recoger agua de lluvia Y rescatarla Para almacenarla Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Que no lo sé Si os interesaría ver el tema Y si queréis Lo vemos encantado Importante Cuando vas a montar Tu huerto urbano Saber que tienes cerca Alguna toma de agua O bien Alguna forma De almacenar este agua ¿Vale? Porque no todo el mundo Tiene por qué tener un grifo Justo ahí O podéis usar una manguera Pero Algo que hace muy mal La gente ¿Vale? Y esto he hablado Con un buen amigo Que desde aquí Le mando un saludo Se llama Manuel Y es que El tema del riego Con el cloro ¿Vale? El cloro del El cloro que tenemos En las cañerías El agua de casa Ese cloro es malísimo Esa agua Si queréis usarla Yo recomendaría Poner un bidón Cerca de este El huerto Lo llenáis El bidón Y mientras Pasan un par de días Ese cloro se ha ido Y esa agua reposada Se evapora El cloro Y listo Y listo Ya podemos utilizarla No será un agua tan dura Existen muchas maneras De De mejorar ese agua De cambiar el pH Hay gente que añade Vinagre Al agua de riego Pero bueno Eso Yo todavía no he probado mucho Lo probaré Os lo prometo Entonces Eso Lo de recoger agua de lluvia Es genial Es que es Es una labor Que deberíamos de hacer Todos obligados Ya no es el hecho de decir Mi huerto es ecológico Y tal No Es que el agua Es escasa Es un bien muy necesario Y cuanto más La rescatemos Mucho mejor Bueno Si podéis instalar En un huerto urbano Un riego por goteo De maravilla Eso sería genial Porque es lo que Mejor funciona Y la verdad es que son muy baratos Los sistemas de riego por goteo Este jueves O sea Pasado mañana Os hago un adelanto Vamos a tener La granja de caracoles Que sé que la estáis deseando A muerte Muchos Y os enseñaré El sistema de riego por goteo Que he instalado Que me costó 3 euros Si no mal recuerdo Y os va a encantar Vale Os va a encantar En cuanto al agua Un truco que os recomiendo Y habéis visto en el canal Y estaréis hartos De escucharme decir Tanto en el huerto tradicional Como en el huerto urbano Podéis coger Y acolchar Poner una capa De unos 3 centímetros Tengo la regla por aquí A verlo Mira Estos son 3 centímetros ¿Vale? Una capa así Ponéis una capa De 3 centímetros Esto va a proteger La tierra Del sol Y de la evaporación Excesiva Entonces No gastaremos Tanta agua ¿Vale? Muy importante A ver Más cosas Estoy diciendo tonterías En el chat Y me distraís Y bueno En cuanto al agua Creo que no me he olvidado nada Si lo que os he dicho Del cloro Muy importante Y a ver Creo que os iba a comentar Algo más Porque es que me han dejado Muchas dudas En el canal Y las he ido recopilando Ah sí La frecuencia de riego Lo tengo aquí Y la chulería Frecuencia de riego Depende del cultivo Es conveniente regar más O regar menos Pero un consejo Que os puedo dar Si os vais a iniciar En esto del huerto urbano ¿Vale? Si es vuestra primera vez Es que cojáis Y reguéis Frecuentemente Pero en pequeñas cantidades ¿Vale? O sea Me explico No es lo mismo Tener un cajón Que la planta está padeciendo Porque le falta agua Y llegar ¡Pum! Y lo llenamos hasta arriba Y que parezca eso Un pantano O como diríamos aquí en Valencia Que eso parezca la albufera ¿Vale? O que han plantado arroz Porque en el arroz se inunda El agua se irá La tierra se secará Y volverá a tener sed La planta sufrirá Con un estrés hídrico importante Y no se va a desarrollar bien No es lo mismo eso Que llegar Darle el agua necesaria Justita Y volver A ponerle agua Al día siguiente Al otro día Etcétera Es mejor Riegos En Pequeñas dosis Pero frecuentes A riegos Espaciados Y enormes ¿Vale? Hace mucho daño El riego muy abundante Y a la planta no le viene bien Al final del directo Os voy a contar una anécdota Que me ha contado Y he estado debatiendo bastante Con un amigo Que es biólogo Y está muy puesto En esto de las plantas Él es más Él es más de los libros Y yo soy más del campo Entonces contrastamos cosas Y al final los dos Aprendemos Y la verdad es que Me encanta Y él también Y bueno Con el tema del agua Salvo que tengáis alguna duda Ahí vemos luego al final Creo que lo he dicho todo Voy a pegar un traguito A vuestra salud Con mi taza Molona A ver Más cosas Vale Esta última parte Bueno Última no Queda un par Es el tema de los insectos Iba a llamarlo Insectos beneficiosos E insectos perjudiciales Pero como me ha parecido Un poco Un poco masticado Eso Muy visto ya Lo he llamado Amigos y enemigos Por hacerlo más cercano Y más Hortibanero Que nosotros somos Los hortibaneros Y somos únicos Vale Todos Así que He puesto esto A ver si se ve bien Amigos Y enemigos Y aquí ¿Qué tenemos? A ver si sabéis decirme Si este es amigo O enemigo Así que lo voy a dejar Por aquí Vale Ahora me lo decís Por el chat Si es amigo O enemigo Ahí estamos Hortibaneros Exacto Exacto Muy bien Miguel Estás muy puesto Crisopas Abejas Muy bien Mariquita Bueno, 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 bueno Menudo Adiós Que estabais en las sombras Porque acaban de aparecer Como 80 comentarios de golpe Pues me ha dicho su internet Bueno Si Es amiguísimo Muy bien dicho Mark Una idea Que acaba de ocurrirse Que he visto Que alguien ha dicho ¿Queréis que sorteemos Las planchas estas? Si os gustan Yo las regalo No tengo problema Si queréis que las sorteemos Os las doy Yo las suelo guardar ahí En un archivo Que tengo todas mis tonterías Pero si las queréis Las sorteamos Bueno, amigos y enemigos Enemigo número uno ¿Vale? En el huerto urbano Por encima de otras plagas Como las babosas Los caracoles La cochinilla algodonosa Que sale mucho En huertos urbanos Es muy frecuente Por encima de todo esto Suele estar el pulgón Depende un poco de la zona ¿Vale? Porque por ejemplo Yo tengo una amiga Que su balcón Da enfrente a un parque En ese parque No hacen ningún tratamiento De ningún tipo Ya sea porque El ayuntamiento Pues son unos dejados No quieren invertir En esos árboles O la razón que sea ¿Vale? No tienen dinero No lo sé Porque pueden hacer Algo ecológico también Esos árboles Están plagadísimos Siempre en verano De pulgón Y ella Tiene Las tomateras Que dan a esos árboles Inconscientemente Muchas veces Los pájaros Están por ahí paseándose Se lo llevan en la ropa Porque los gorriones Y demás Sabéis que están llenos De bichos Es algo que Yo rescato muchos animales salvajes Y cuando los cojo Enseguida veo Como salen los bichos Porque es normal Están en un entorno Natural Pues llevan bichos encima Como llevaríamos nosotros Y Esos pajarillos Van a los huertos urbanos Y los pasan Es un medio De transporte Que usan mucho Los pulgones También la cochinilla Algonosa Entre otros Por ejemplo La La cochinilla Algonosa Se pega mucho Por ejemplo Las tórtolas Aquí Y te lo terminan Trayendo las tórtolas No lo hacen a posta No lo hacen para fastidiarte Pero caen En los huertos urbanos Esos son todo enemigos Tengo aquí una pequeña lista La araña roja También es enemiga Que en verdad es un ácaro No es una araña La mosca blanca Que es muy normal Cuando tenemos habas En el huerto urbano Yo aquí en la terraza Cogí mosca blanca Pensaba que no iba a coger Mosca blanca Estando en la terraza Pero un día le hice así Con la mano Y salieron un montón De mosquitas Y dije Ya se me ha liado Entonces Me tocó poner Trampas cromáticas Que la tenemos en el canal Si queréis mirarlas Entonces Esto sería el apartado De enemigos Ahora entramos Al apartado de amigos Que en muchas ocasiones La gente Por falta de conocimiento Los considera Enemigos Y son amigos ¿Vale? Está claro La hormiga Y el pulgón Ellos hacen una simbiosis ¿Vale? Ellos cogen y dicen Yo te protejo Al pulgón De las mariquitas Pero tú me das Un liquidito Que excretan Por su parte trasera Vamos a ser finos Que es muy dulce Para ellas Como una melaza Y ellas se lo zampan Los protegen Y hacen como granjas Entonces La hormiga En el huerto urbano Es negativa Aunque también controla Otras plagas Entonces es un poco Equilibrio Pero si nos hace mucho Pulgón Termina siendo enemiga ¿Vale? Eso por ese lado Aunque Yo la respeto mucho A las hormigas La verdad es que me caen Bastante bien Y en el huerto Si hubieseis la de hormigueros Que hay por ahí A sus anchas Sobre todo en el bosque De alimentos Si están haciendo una de hormigueros Que yo digo Haced lo que queráis Pero no me llenéis Los árboles de pulgón Eso sí Entonces Por ahí eso Vamos a pasar A los insectos Amigos Serían Mariquitas Obvio ¿Vale? Yo tengo varios refugios Para ellas En el huerto Y son una pasada Es que Protegen el huerto De una manera Tremenda No te piden un salario Y siempre están por ahí Decorando las plantas Con su tono rojo Que es muy bonito La manti religiosa También la hemos visto En el canal Como hemos puesto Las otecas Por los Las plantas aromáticas Han nacido los bebés Los hemos visto nacer Una pasada Las abejas Y las avispas Para todo el que me diga Ibai Las avispas son malas Las avispas me atacan Las avispas me pican Son unas cabronas ¿Vale? Son mala gente Las avispas A ver, sí Hay que reconocer Que las avispas Tienen un carácter Complicado ¿Vale? Porque, por ejemplo No hace mucho tiempo En el estanque Vi una que estaba Boca abajo Como nadando Que no podía salir Yo metí La mano Tonto de yo Me de meter un palo Y la saqué La saqué Entre estos dos dedos ¿Vale? Se quedó ahí cogida Cuando se giró Se sacudió Lo primero que hizo Pam Me picó en el dedo Y se piró Se le puso este dedo Que parecía una morcilla De burgos Fallo mío De ayudar a un bicho Que en realidad Pues no tiene Empatía ninguna Y es su naturaleza Pero ¿Por qué digo Que también son insectos Buenos Las avispas? Las avispas Se comen Larvas De pulgones Se comen Larvas De plagas Serias De plagas Que se comen Nuestras tomateras De que se comen Nuestros Nuestros pimientos O sea Todo es un equilibrio ¿Vale? Tenemos que encontrar El equilibrio Entre lo bueno Y lo malo Como el zen ¿Vale? Hacemos un círculo zen Un círculo ortibanero Y buscamos El equilibrio No hay que exterminar Nada Todo tiene que estar Biodinámico ¿Vale? Para que me entendáis Luego tendríamos Las lombrices De tierra O rojas Dos cosas Que tengo que detallar aquí La primera Muchos me preguntáis Iván Las lombrices De tierra Son Perjudiciales Las he quitado Las he matado Y yo a veces Me quedo siempre Digo ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Si ese animal Está abonando tu suelo Está comiéndose Materia orgánica Que no hace Ningún mal En el suelo Es que está haciendo el bien Entonces No No las quitéis No son malas No se comen las raíces No atacan a vuestras plantas Esos son otros bichos Ellas no tienen nada que ver Son inocentes Y lo pagan La lombriz es buena La de tierra Es buena en el suelo Y la californiana Es buena en una compostera Porque no es de profundidad ¿Vale? La californiana Vive en superficie Y la de tierra Vive más abajo Entonces Tener mucho ojo Con no matarlas ¿Vale? Son muy beneficiosas El cien pies También es un insecto beneficioso Y normalmente se elimina Al igual que se come otras plagas Como la avispa Crisopa Que ya he visto que alguno Lo ha dicho por el chat Que muy bien Un buen alumno Un positivo Y ya está Ya no he apuntado más Porque si no La lista sería enorme Así os recuerdo Que en la descripción De este vídeo Tenéis mi enlace A Patreon No me gusta hacer publicidad Del Patreon Ya lo sabéis No he hecho ni un vídeo especial Hablando de por qué tengo Patreon No lo digo en los vídeos Al menos que yo recuerdo No lo digo con mucha frecuencia Pero ahí pongo contenido exclusivo Novedades Avances de vídeos Encuestas para futuros vídeos Y ahora esta semana que viene O la otra Tendremos un directo especial Solo para Patreons Lo digo porque A esa gente que me apoya Económicamente Les debo un favor ¿Vale? Y les debo un poco de atención Si alguien se quiere apuntar Bienvenido a la familia Ya está Ahí lo dejo Vamos a pasar A la siguiente sección ¿Vale? Que ya llevamos casi media horita Cultivos más fáciles Desde mi punto de vista Si tenéis otro Podéis dejarlo en el chat No pasa nada Lo compartiré con vosotros Y luego vemos los truquitos Y aquí ya vamos a pasar luego La ronda de preguntas ¿Vale? Desde mi punto de vista Los cultivos más fáciles Si es la primera vez Que vais a cultivar O habéis cultivado otra vez Y os habéis desanimado Porque os ha ido mal Primero Si no habéis cultivado nunca Mi primer consejo Que voy a dar Aparte de esto Es comprar plantones ¿Vale? No compréis semillas Sé que es muy tentador Cuando vas a un supermercado O un gran almacén Y ves en una pared Un montón de sobres Y yo Hace 6 o 7 años Llegaba allí Y me quedaba así Y decía Ostras Y veía colorines Veía tal Porque lo hacen a posta A las semillas Le ponen muchos colorines Para que te llamen la atención Si Si quieres Dedicar mucho tiempo a ello Y No es tu primera vez Está bien Puedes comprar todas las semillas Que quieras Ojo Administrate bien el tiempo Como hablamos en el vídeo De 7 errores De principiantes En huerto y jardín ¿Vale? Entonces Administrate bien el tiempo El espacio que tienes Y el tiempo que le vas a dedicar Que no es tu Que es tu primera vez ¿Vale? Que vas a cultivar Muy importante Coge Y en lugar de comprar semillas Vas a una cooperativa A un sitio A un sitio Agrícola A un sitio Similar Que vendan plantones Si puede ser ecológicos Mejor Si no son ecológicos Bueno pues Tú le das un tratamiento ecológico Y listo ¿Vale? La planta va a crecer Como tú quieras Entonces Plantón mucho mejor Porque la planta ya está crecidita No tienes que pasar La fase crítica de la semilla Y no vas a tener ningún problema Seguramente la experiencia Sea mucho mejor Y disfrutes más del proceso Que eso es otra cosa Que os quería decir En todo esto Me he encontrado gente De todo tipo Desde las mujeres Que tenéis programado en la cabeza Que es que todas las plantas Se me mueren Esa frase hay que eliminarla O sea Los hombres no me dicen eso Pero las mujeres Siempre me dicen esa frase Yo digo No es tu culpa Es simplemente Que o bien Por ejemplo La última que hablé con ella Le dije ¿La riegas con agua de grifo? Sí ¿Cuántas veces? Tres al día ¿Vale? Que es verdad Que la has matado toda la planta Pero porque no sabías Hacerlo correctamente ¿Vale? No es que seas Por ser mujer Se te va a morir la planta Ni nada similar Esos son chorradas De hecho tengo que decir Desde aquí A mandar un besazo A todas mis sortibaneras Que está aumentando La estadística Y eso me gusta Porque me gustaría Que fuésemos 50-50 Que la mujer Donde yo he trabajado En repoblaciones forestales Le daban la labor De plantar los arbolitos Porque tenían más maña Y alguna especie De sinergia Con la naturaleza Que esos arbolitos Crecían súper bien Sin embargo Las repoblaciones Donde hacíamos los hombres No crecían tan rápido Ni tan bien Entonces Razón No lo sé Pero las plantas Tienen una conexión Con nosotros Y a la mujer Se le da bien Aunque tenga la cabeza Grabado a fuego Que se me mueren las plantas Que se me da mal Eso es mentira Olvidaros de eso Ahora paso a citaros Las plantas Que yo creo Que son más fáciles Rabanitos Remolacha Lechuga Espinaca Judía Girasol Girasol Ojo Que es muy exigente De nutrientes Vale Eso es muy importante La celga La celga es una planta Que al que no se le dé bien Que venga a mi huerta Y le doy un curso intensivo Fresas Pimientos Berenjenas Muy fáciles Muy rústicas Calabacín Perejil Y en cuestión de tomates Que me preguntáis muchos Los que vais a comenzar En esto de huerto urbano Yo os diría Que el tomate cherry Tipo cherry Ya sea de pera De tigre La raza que sea No importa No distinguimos razas Aquí queremos todos los tomates Si plantáis tomates Por primera vez Probar con el cherry Os vais a hartar a comer cherry Vais a estar súper orgullosos Y entonces Pues Veréis que es mucho más fácil Si empezáis con esta lista He leído por el chat Que lo de la mujer No es científico Ya sé Yo Mira Desde aquí no hablo de la ciencia Simplemente hablo Desde mi punto de vista Y mi experiencia Ya lo sabéis Si no, no hablaría del tema No soy científico Ni nada similar Pero Yo he visto Como 50 repoblaciones En esa brigada Y os aseguro Que las 50 Hechas por mujeres Ya sea con más cariño O la razón que sea Tiraron mejor Os lo aseguro No es algo que me esté inventando Por dejar bien a la mujer Ni mucho menos Ahora Las asociaciones O trucos Es que Y luego os comentaré Voy a ver un poquito Lo que he hablado Con mi amigo biólogo Que un día Espero poder grabar Un vídeo con él Lo que pasa es que Le tiene fobia a la cámara Por ejemplo Si plantamos coles Y plantamos tomates Cerca de las coles El tomate Repela a las orugas O sea Algo Un truco Que no sabe la gente Pero un huerto urbano Viene de maravilla La cebolla Que yo sí que la reparto Por el huerto La cebolla Repele casi Todas las plagas Eso es una maravilla Repartir cebollas Por todo El huerto Es muy buena idea ¿Qué es un huerto urbano? Pues lo mismo En cada macetita Pim pam Dos cebollitas Por ahí dispersas ¿Qué más cosas Os quería contar? El tema de las aromáticas Muy importante No pueden faltar Es la gran olvidada En el huerto urbano Pero la aromática Se tiene que poner En el huerto urbano Ayuda mucho A que crezca bien Las plantas Estimula el crecimiento Alguna de ellas Otras atraen polinizadores Otras repelen Repelen insectos A ver que estoy leyendo Mi agua de grifo Es potable Eso lo hace No perjudicial Marco Ruiz Déjala reposar Un par de días Y luego la usas Y ya está Ah bueno Y ahora lo de la savia Que os iba a comentar Muy importante Esto lo he hablado con él Se han hecho estudios Y se ha demostrado Que la savia De las plantas De huertos ecológicos No es tan dulce Como la savia De plantas De huertos Que no son ecológicos Entonces me explico A todos aquellos Que decís Tiro la toalla Uso un insecticida químico Uso un abono químico Yo no os falto El respeto Simplemente no comparto Vuestra forma De ver las cosas Pero cada uno Es libre de hacer Lo que quiera En este mundo No tengo que decirle yo Nada Pero resulta Que esos químicos Están protegiendo A las plantas Y las plantas No desarrollan Una protección natural Me explico Básicamente Si una planta No desarrolla Esa protección natural Su savia Es como por decirlo De una manera Más dulce Si la savia Es más dulce Vale Tenemos a una plaga Que está chupando De nuestra planta Y nota cierto Cierto sabor Agrio Se va a la del vecino Que sí que usa químicos Y nota un sabor Súper dulce No sé si esto Es ciencia No es ciencia Va a venir un científico aquí Me va a dar dos yoyas O no sé lo que es Pero lo veo Lo veo a diario ¿Por qué lo veo a diario? Porque en la huerta De mis vecinos Que usan químicos Pulverizan y demás Siempre hay un montón de plagas Y a mí me dicen Iván, tú cómo lo haces Yo solo tiro polín de ortigas Solo tiro cosas Que fortalecen a las plantas Las plantas Se resisten A esos insectos Y se hacen fuertes Y su savia no sabe Igual Que El tema de Ya me estáis perturbando En el chat Lo que os decía Vale Sabia con químicos Más dulce Que sin químicos Es verdad que los químicos Arrasan con todo Y también Otra de las razones Que yo creo Y uso en la cabeza Es que si arrasas con todo Arrasas con todo Arrasas con mariquitas Arrasas con abejas Con mantis Con todo ¿Qué pasa? Que cuando una plaga Aparece No hay predadores Si no hay predadores No solo es que la savia Sea más dulce Es que no tienen enemigos Se van a expandir De una forma Alucinante Entonces Eso que os iba a decir Hay que fortalecerlas De forma natural Y que ya saquen Una genética buena Voy a deciros Lo último Ya Así Vale Para terminar El tema de la teoría Y pasamos a las preguntas Llevamos 35 minutos Lo que os he comentado Antes un poquito Por encima Vale Unas pinceladas Eh Disfrutar del proceso Aprender No tengáis miedo A equivocaros Yo cuando empecé Hace 6 años Ya Aunque anteriormente Ya había tocado Bastante campo Con mi familia Mi abuelo Mi padre Yo cuando empecé A dedicarme Más Fuertemente Cometí errores Igual que todos Entonces Con los errores Se aprende Y no tengáis miedo ¿Vale? No tengáis ningún miedo Disfrutar del proceso Cometiendo errores Aprendiendo Y entonces Cuando Veis eso ¿Vale? Os seréis unos auténticos Sortibaneros Y lo más importante Yo no seré vuestro maestro Seréis vosotros Los maestros ¿Vale? Porque habéis aprendido Suficiente Para tirar adelante Con vuestros cultivos Eso sí Aquí me tendréis siempre Eso también es verdad Ahora Ah sí Mira Otra cosa Que me ha comentado Un amigo Bueno Un amigo Un familiar mío Que es mi tío Manuel Eh La comparativa De las plantas Lo podríamos Comparar con lo que está pasando Actualmente En los niños ¿Vale? No quiero Alargar mucho el debate Pero sí os podría decir Que Los niños de ahora Están apareciendo Muchas enfermedades Salen muy débiles Tienen que estar tirando Siempre de medicación Les quitan la leche materna Es como Por decir una manera Si Lo crías De una forma Poco natural ¿Vale? Que no toma leche materna Que está con medicación Ya tan joven Luego es débil ¿Por qué es débil? Porque no ha desarrollado Unas defensas ¿Vale? Ese es el La comparativa Con las plantas Si a la planta Le haces eso Químico 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 Y le metes Porquerías Y no la dejas Que ella aprenda A defenderse Cuando sea adulta No va A defenderse A ver Que tenemos una Frase de mi amigo Pedro Poch Que si no estáis suscritos Os invito Que tenemos el reto De llegar a 100.000 Con su canal El abono químico Son sales que endulzan Y miran al enemigo Pero a la vez Atrae A la plaga Y por tanto Es un círculo vicioso Muy bien dicho Algo del pulgón Es bueno Pues atrae a las mariquitas Y otros amigos También es verdad Hay que Uy me ha salido aquí Un cartel A ver Uy no sé Que ha pasado Bueno Olvidaros de mi ordenador Porque salen carteles Muy raros Esto del Windows 10 Me trae un poco loco Y Y ya está Ya hemos acabado Con la teoría Si queréis Que regale Los cartoncitos estos Me lo dejáis luego En los comentarios Vamos a pasar A ronda de preguntas Y así no hacemos El directo muy largo ¿Vale? O por lo menos Lo intentamos Hacer muy largo No lo intentamos Hacer muy largo Disparar preguntitas La aguja de pino Para acolchar Si está seca Perfecta Si está verde Acidifica A ver ¿Qué opinas del Es que el chat este no para Voy a tener que poner aquí el ratón Perdonadme un momento ¿Qué opinas del veganismo? Entiéndase Como intentar reducir el sufrimiento ¿Conoces el canal Damo en la web? No lo conozco Pero luego lo miro Si me lo recomiendas Yo respeto De hecho tengo familia Que es vegana Lo entiendo Por un lado Veo que tienen Una filosofía muy buena Por otro lado Hay veganos Que están un poco Bueno Como todo el mundo ¿Vale? Hay locos en todas partes Pero es que a mí Me han atacado veganos A mí me han venido Veganos a decirme Que estoy haciendo Sufrir una planta Por entutorarla Que qué hago Maltratando a la planta Que por qué juego A ser dios Y solo le he puesto Un tutor Para que la planta No esté en el suelo No se moje Y no le entren hongos Entonces Das con todo En esta vida Hay buenos Hay muy buena gente Y que tiene una filosofía Que me encanta Y que ojalá Más gente fuese así Pero también Das con Con el lado malo Y es Lo que les perjudica a ellos Que hay gente Que es muy radical A ver ¿Has oído hablar De los abispones asiáticos? Sí En España En el norte Los tenemos Y de hecho Mi amigo Capoteando el temporal Que lo he visto por el chat Está luchando contra ellos Espero que no lleguen Al resto de España Porque Son muy peligrosos Perdonar Porque acaba de bajar Esto otra vez ¿Puedes alimentar A una familia entera Con la huerta? Sí Rabo Beat A ver Que perdona Perdóname Que pegue un trago La huerta De Sergio ¿Cómo andan Los patitos En su nueva casa? Me alegra Que me hagas esa pregunta Parezco Rajoy Pero es que Pasé ayer Por allí Estaba lloviendo No estaba el dueño Del huerto Y vi a Trump Y le seguía Una hembra Y como Nueve o diez patitos Así Detrás de ellos Tic, 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 tic Oye Qué gracia Y qué ilusión me hizo Ha hecho familia Ha hecho familia O sea Un día vamos con la cámara Y vemos a la familia de Trump Y a sus hijitos Vamos a ver Qué hacer con los caracoles Pachamama Yo lo voy a usar A modo educativo De todas formas Este jueves Os lo explico Estar atentos al vídeo Y compartirlo A ver si llegamos A mis likes rápido Pedro Poch ¿Qué opinas del compost? El compost Ya lo sabéis Yo lo hago En 40 sitios En la huerta Enterrado En superficie Me encanta El compost Es genial A ver He visto por ahí Que me han llamado Abuelo Oliva Sánchez Un besazo desde aquí Sí Ya soy un abuelo Ya Mirad las canas Me estoy haciendo mayor Estos patitos Me han hecho abuelo ¿Viste algún sapo Partero más? Sí Están en el estanque Sweet Santi Muchas gracias Por de la placa Tenía ilusión De colgarla Lo que pasa Que no me hacía el ánimo Como no he hecho muchos directos Desde que la recibí El compost lo podéis comprar En cualquier vivero Siempre aseguraros Algo muy importante No sé si tengo algún saco Por aquí Creo que tengo uno aquí Un momento Os lo voy a enseñar Un momentito Sin publicidad Y sin nada Mirad Aquí tengo un saco pequeño Mirad esto de aquí Esto de aquí Donde pone Composizado Esto es portugués Espera Aquí Composición Digo No lo entiendo Tenéis que mirar La conductividad Humedad Relación Y materia orgánica Total Muy importante Este tiene un total De un 48% De materia orgánica Dejadlo aquí ¿Por qué os digo esto? Es muy sencillo Yo he estado En muchos supermercados Y grandes almacenes He composisado Y ves un saco de humus De lombriz De 5 litros O 5 kilos Como prefiráis O la aden Y le dais la vuelta Y el saco vale 2 euros Y yo digo 5 kilos de humus De lombriz 2 euros Muy barato Me parece Le doy la vuelta Y pone Parte humica Total 0,2% Y yo solo Y algunos es menos Algunos es 0,02 Entonces fijaros eso ¿Vale? Muy importante A ver Vamos a mirar más preguntas Que luego Me olvido Un saludo Crestita Salió el portugués De adentro No me podía haber Sigido leyendo Pero no quiero Humillar Mi don de idiomas Mi vuelta creo que son 36 metros cuadrados No todo cultivado Porque ahora está El bosque El invernadero La zona de la entrada Pero bueno En total La araña roja En tomatera Es muy difícil De combatir Pero a mi se me ha dado bien Con las diatomeas A ver Porque es que Está el chat este Un poco loco Si soy valenciano Pero no lo practico Soy un Aquí creo que le dicen Churro A los que hablan mal Valenciano Un saludo Alexis García Quiero plantar maíz 80 días Hasta la cosecha Junto a alubia En rame 130 días En macetas De 20-30 litros Cuántas planto Y cómo riego Correctamente Pues mira Te recomendaría regar Siempre que la tierra Se seque por completo Antes que esté Si está húmeda No riegues Y la cantidad Mídelo Según la longitud Que tengas ¿Vale? Yo pondría Cada 20 centímetros Una asociación De esas Es muy buena idea Creo que es la precolombina Si no me equivoco El nombre Pues sí Víctor Tienes un buen terreno Sembrar en marzo Abril Tenéis los vídeos En el canal De que sembrar En cada mes Así que vais Y los veis Hombre ya Vamos a ver Vamos a ver Esas preguntitas Señores Sergio Marín Estoy en ello Estoy leyéndomelo Es que tengo Un montón de libros Me habéis recomendado Tantos libros Que me faltan Horas al día Para leer ¿Cómo plantar maíz? Pues ¿Queréis un adelanto Del tema del maíz? Dejádmelo en el chat Si queréis un adelanto Va Yo lo enseño Ahora en un momento No suelo dar muchos adelantos Pero va Eso lo hago más En mi Patreon Que si lo queréis En la descripción En el enlace El otoño Por el otoño Del hemisferio sur Chile En una zona A ver Perdona el chat Carlos ¿Qué me recomiendas plantar? No he preparado semillero Ni nada Calendario de siembra En el blog Y los vídeos De que plantar En el canal Os digo una cosa Para los que me preguntáis Del hemisferio sur Tanto vale Para el norte Como para el sur Porque digo los dos ¿Para cuándo un vídeo De injertos Capoteando temporal? Pues tengo el de la parra Que ha agarrado Que lo hicimos Con esta máquina Vale No la tengo aquí Da igual La máquina de injertos Y va muy bien A lo mejor Hacemos una evolución Muchas gracias Taña Pacheco Un besazo Desde aquí Perdonadme Es que a veces No puedo leer Todos los comentarios Yo soy El verdadero Carlos Pues hola Carlos De verdad Dejáis unos comentarios Algunos Que tela Mira voy a coger Lo que os he comentado ¿Habéis visto que está ahí? A ver Perdonad De golpe Un adelanto De lo del maíz Pues mira Este año Quiero probar ¿Qué has hecho ratón? Tate quieto Tengo este de aquí Vale Maíz dulce Y voy a probar A plantar Por primera vez Vamos a ver Este 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 Y este Estos tres El que es como azul Rojo Y el de toda la vida Esto de maíz Lo voy a plantar ¿Que lo grabe o no? Pues si lo queréis Lo grabo A ver Pedro ¿Cómo ves tu futuro laboral Como divulgador? ¿Y qué proyectos tienes en mente Para equilibrar, enseñar, convivir? Uf, perdona Se ha ido el chat A ver si puedo subirlo Ah, sí Convivir económicamente Sin que los seguidores Se sientan molestos A ver Yo entiendo que lo de Patreon A mucha gente le molesta Aunque también a mucha otra gente Le encanta Porque hemos formado Una comunidad estupenda Tienen microvideos A la semana Reuniones Vamos a hacer ahora por Skype De vez en cuando Entonces, no sé Es complicado De vez en cuando Pues alguna marca Me envía algo Yo, como agradecimiento Que menos que mostrarlo Por ejemplo Me ha llegado un riego por goteo Y estoy estudiando Cómo hacer el vídeo Para que la gente No le moleste Es difícil Siempre te llevas de like Siempre te llevas insultos Pero no sé Es complicado Estoy estudiando la opción De hacerme formador Medioambiental Ya que con los estudios Que tengo Es compatible Y también He invitado a muchas escuelas Que eso lo vais a ver este jueves Lo que voy a debatir Para que vengan al huerto No me van a aportar Nada económico Pero quiero que los niños Vean de dónde salen las frutas Que ven el bosque de alimentos Que toquiten todo Que ven la granja de caracoles Quiero que cojan valores De aprecio a la naturaleza Porque creo que son valores Que se están perdiendo Y en los niños Es muy importante Vamos Que los cuidemos Un abrazo Aprendices del Terreno Sí, Francisco Nunca va a llover A gusto de todos Aunque a mí me gusta que llova El Willy y Santi Pues Hay veces que Que hay gente que insulta Y yo le contesto a buenas Y se convierten Se hacen Nortibaneros Adivinen de malos Y se hacen nortibaneros Porque dicen Hostia, el insulto ahí Es un buen chaval Otras veces no hay manera Entonces ya Un saludo Felipe Villalba Mi truck Sí, actualmente Me estoy dedicando Ahora puedo decir Que esto es mi profesión Iba a hacer un vídeo Dándole las gracias a todos Pero Es que hay veces Que creo que Vídeos Como que Si son muy cortitos O eso Puede que no tengan sentido Un saludo A Adriano Riso Vamos a hacer ya Una última ronda De preguntas Que quedan 11 minutos Para hacerla ahora Y quería hacerlo más corto Y siempre me diáis Pero bueno Te colonizo Si no cultivas Te colonizo A ver En Valencia Ha llovido bastante Estos días atrás Así que Villama Gusalos peludos ¿Qué pasa con los gusanos? Perdona que no he visto la pregunta ¿Qué opinas De la tierra de atomeas Para plagas? Miguel Si son insectos Con exoesqueleto Lo mejor que hay De hecho Vamos a ver un vídeo Si queréis Con usos de la tierra de atomeas Hola Carlos Carlin Perdona Es que esto Se ha subido Agronomía Muy mal Ha llegado muy tarde Tendrás que ver El directo entero Como castigo Un saludo Marco Ya hemos hablado Marcos ¿Qué quieres? Carla Un besazo Muchas gracias Por el super chat No tenías que haberte molestado Tendré que meterte En el lote De los que donan En el super chat Para sorteo De una charla En privado Ahora te apuntaré Bueno Luego puedo apuntarte Cuando veas diferido A ver Otra vez Se ha metido esto mal No sé por qué Perdonadme Ahí Luis Serna Un saludo Un saludo Petipro Muchas gracias De Mango King Por seguirme Desde hace tantos años ¿Tienes pensado Plantar esparagueras? Tengo Tengo ya esparagueras En el huerto Perdonadme Es que tengo La garganta cogida Esto del humo Ayer De las fallas Ayer quemaron las fallas Y me traje Otro humo Perdonadme ¿Cómo plantar Un platanero En Bilbao? Pues allí Con el frío Que tenéis Complicado Vale Pues tomo nota Pedro Muchas gracias La propuesta Sobre bosques Comestibles Y debatir el tema Muchas gracias Y gracias por estar aquí Lidia García Un besazo Muchas gracias Por el superchat También te vas a la lista De gente que puede Tener la charla Superchat Es un Sistema de donaciones Que tiene aquí Youtube En el mismo chat En la parte inferior Que los que quieran donar Ahí lo tienen Muchas gracias Adriano Riso De verdad Por tu apoyo Muchas gracias A todos Sois unos Hortibaneros Estupendos Aprovechando Que estoy diciendo Hortibaneros Voy a hacer Una nueva camiseta Vale Que va a ser El logo De Este ¿Cómo se llama? El Pablo Escobar De la serie Esta De Tan famosa ¿Vale? Y pondré arriba Creo que algunos Ya lo habéis visto Porque lo pasé Por el grupo De Tegram Hortibaneros A la vuelta A la vuelta Se la respeta ¿Os gustaría Que hiciésemos Un sorteo De esa camiseta? Voy a hacer varias Si Si hago Haré Tres o cuatro Sortearíamos Tres Si queréis Camiseta La sorteamos Mira Pondría En Patreon Y aquí En el canal Tres en Patreon Y tres en el canal Va Últimate Que no cuela Pero buen intento Si ahora me haré Una difusión con miel Porque Lo de ayer Es que Refrescó mucho Y entre eso Y el humo Y luego cuando queman La falla Vale Da un calor tremendo Y cuando Se apaga Los bomberos Están tirando agua Y te están mojando Y yo creo que ha sido Culpa de eso Más estanques Tomo nota Vale Señores Quedan siete minutos Preguntas importantes Y las que me olvide Uy Perdonad los colombianos No sabía que allí Le tenéis odio Pues haré diferentes Lo que os decía La pregunta que me deje En el tintero Cuando se acabe el directo Y se vaya al chat Este de la derecha La dejáis en los comentarios Vale No os quedáis sin Sin respuesta Os lo garantizo Aunque me cueste dos horas Yo siempre os contesto a todos Muy buena solución María Solera ¿Alguna recomendación Para mantener El Perdón Porque se ha ido otra vez El chat Perdona Solera Aquí Vale ¿Alguna recomendación Para mantener El macete huerto Cuando nos vamos de viaje? Algo más aparte De las botellas Boca abajo Poner un acolchado Superior a 3 centímetros Vale Sería muy buena idea Poner alguna teja O alguna trampa Para Como no vais a poder estar Si cae algún caracol O algún tema de babosas Os olvidáis De cuando volváis Este todo comido Y si tenéis vecinos Pues poner un cepo cerca Y cuando suba A cogerte un tomate Bueno no Eso es broma Pues entonces Lo de Pablo Escobar Tendremos que Verlo desde el lado humorístico Vale Aquí no tengo ni idea De No veo ni la serie Me la han recomendado Pero no la he visto Ultimate Es muy sencillo Se nota No sale en color Es cierto Que la salvia Es enraizante Y fungicida Yo la he utilizado Como fungicida Como enraizante No No la he utilizado Me gusta Usiel Tomo nota Te cojo el diseño Ese Pues si La verdad es que si Por si alguien No me ha escuchado Estuve ayer Donde Trump Y tiene hijitos Así que Será una pasada Verlos Bueno yo ya los vi ayer Pero si queréis Que lo grabemos Grabamos a los patitos Es que me cuesta Verlos todos Bueno chicos Pues cinco minutos Y cortamos el directo Vale Yo creo que una hora Ha estado bien Y también perdóname Porque tengo la ganta Un poco pillada A ver Villalma Me vas a ayudar ¿Qué necesitas? Perdona si no te he leído La pregunta Pedro Yo recomiendo Fibra de coco Espesa en superficie Junto a las botellas Si viajas unos días Muy buena recomendación De hecho La mesa de cultivo Tiene mucha fibra de coco Y aún está Mojada Villalma Alba Gusanos peludos Plaga Pulín de ortigas Selección manual Con guantes Y ten cuidado Que no sea procesionaria Vale Ten mucho cuidado Intenta retirarlos Calesi no ha aparecido Lo siento Pero No creo que esté viva Vale La gente que se la ha llevado O por lo menos Lo que me ha dicho Los vecinos Son unos muertos de hambre Con muertos de hambre No quiero discriminar A la gente Que no tenga Que comer O que sea Que esté en la calle Me refiero Que es gente Bastante mala Y que se la habrán comido Seguro Y por eso Mi cabreo Pero bueno Prefiero no hablar del tema Porque La añoro mucho La verdad Le ha hecho mucho de menos Y No os imagináis La compañía Que me hacía en el huerto Me alegro por Trump Porque es muy Es muy feliz donde está Y ha tenido patitos O por lo menos Él dice que es el padre Pero hay más machos Vale Si queréis Veremos a Trump Y a su familia Si el vídeo es muy cortito Lo subiré a Facebook ¿Vale? Poner en Facebook La huerta de Iván Y me seguís Así no lo perdéis Que luego mucha gente me dice Iván ¿No subiste esto? Y es que lo subí a otra plataforma Los caracoles Los caracoles Los veremos este jueves Sin falta Os lo prometo ¿Qué hago cuando vienen Lluvias torrenciales Iván? Porque perdí lo que tenía plantado Por la lluvia de golpe Y se me inundó todo Saludos Gabriel Acosta Si tienes frecuentemente Lluvias torrenciales Lo que tienes que hacer Es construir O sea construir Cultivar en diferentes alturas Y si puedes poner algún tipo de muro Perfecto ¿Vale? Para protegerlo Un saludo capoteando Nos vamos a ir ya todos Muy buena idea Pendíces torrenos Si tienes gallinas Se acaban los gusanos Aunque hay que tener cuidado Que también te fastidian el cultivo Mi vecino Lo están loco Muchas gracias La huerta de Taucho Dime si riego Con agua de pozo Con un poco de hierro De más Puede regar Puede regar No pasa nada Si queréis Vemos un día El tema del agua Los pHs y demás En un vídeo ¿Vale? Muy completito Los semilleros Tienen que estar A plena luz del día O escondidos A plena luz del día Pero protegidos del viento Y cuando los plantones crecen Se les puede dar algo De semisombra Bacillus turgensis También va muy bien Yo aún no lo he utilizado Lo tengo por ahí arriba No En la estantería Vale Si queréis Podemos ver una trampa A la procesionaria Que me enviaron el otro día Y la podemos ver en un vídeo Si queréis Como os he dicho Para no olvidarme de nada Yo suelo repasar el directo Y ahora que en el directo Sale el chat Pues se puede ver mejor Pero si queréis algo Que no os he contestado Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? De abajo Y bueno chicos Queda un minuto De verdad Espero que Os haya gustado Que hayáis aprendido Las claves Para iniciar el Vuelto Urbano Veis que es muy sencillo Solo es tener los conceptos claros La mariquita se despide aquí Las placas estas Si queréis Las podemos sortear La caquita Mirad Oh Y nada Un besazo a todos mis sortimaneros Que la familia crece Os quiero mucho Si podéis compartir este vídeo También Os querré igual Pero un poquito más Espero que os haya gustado Si veo que el vídeo se comparte mucho Tendremos un directo muy pronto ¿Vale? Porque sé que os gusta Y siempre está bien Que tengamos un poco de feedback De contacto con La familia urtibanera Y Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Como siempre os digo Venga Un abrazo a todos Hasta la próxima